Hola a todas. Este es el primer vídeo del proyecto Transversalizando las sensibilidades hacia las violencias sexuales y de género en los cursos universitarios a través del FotoBoys. Y este es el primer vídeo en el que voy a hablaros de qué es el FotoBoys, su marco conceptual y pasos para su implementación en el aula. Este vídeo lo he realizado yo, Aloe Cubero, investigadora productora del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili, junto con mi compañera Rocío Garrido, profesora de la Universidad de Sevilla. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el FotoBoys. El FotoBoys es una técnica de investigación y acción participativa que usa la fotografía y la narrativa y que nos permite conocer los valores, los pensamientos, los sentimientos y las experiencias de una comunidad o un grupo social. Es decir, que la propia comunidad produce fotografías y narrativas sobre las problemáticas que les atraviesan y tiene esta orientación como para influir en las políticas públicas e intentar cambiar de alguna manera las condiciones de opresión en las que las comunidades se encuentran. Entonces, las características principales que tendría el FotoBoys sería que promueve o que intenta promover la conciencia crítica, o sea, las personas de la comunidad se reúnen, hablan, conectan al final las problemáticas que les atraviesan con las estructuras sociales que están implicadas en ellas, van identificando de forma colectiva, de forma participativa, las fortalezas y debilidades que tiene la comunidad y luego, como decía, pretende influir en las políticas públicas, tiene una orientación para producir transformaciones que vayan más allá de la propia comunidad. Bueno, ¿de dónde viene el FotoBoys? El FotoBoys bebe principalmente de tres corrientes teóricas. La primera de ellas, la pedagogía crítica y el pensamiento de Paulo Freire, que utilizó imágenes visuales en su trabajo con las comunidades para promover que las personas pudiesen reflexionar sobre las problemáticas que les atravesaban y conectarlo con las estructuras sociales. En el FotoBoys se promueve una reflexión tanto individual como colectiva en la que las personas pueden analizar en profundidad dichas problemáticas o las violencias que les atraviesan. Luego bebe también de la teoría feminista. Bueno, la teoría feminista hace ya décadas que nos ha ayudado a analizar en profundidad la opresión de género y también privilegia y da espacio a las voces y al conocimiento producido por las mujeres y por otros grupos históricamente subalternizados. El FotoBoys alienta a las mujeres y a otros grupos a contar sus propias historias a través de las fotonarrativas. Y luego también bebe de la fotografía documental, que se ha definido como la conciencia social dentro del campo de las imágenes visuales. Pero en el caso del FotoBoys, esas poblaciones o esas comunidades que han sido históricamente fotografiadas es al revés. O sea, son las propias personas las que hacen las fotografías. Bueno, la primera implementación del FotoBoys fue llevada a cabo por las autoras Juan y Barris en 1997. Y este proyecto de investigación se orientaba a identificar las necesidades que estas mujeres tenían en el ámbito de la salud. Esto fue en una pequeña comunidad en la provincia de Yunnan, en China. Tres elementos clave del FotoBoys como técnica de investigación acción son las siguientes. Las participantes siempre son consideradas como agentes activas en el proceso de construcción de conocimiento. O sea, son consideradas expertas de sus propios contextos. En segundo lugar, identifican colectivamente los problemas que tiene la comunidad y construyen soluciones a partir de sus propios recursos. Y por último, se orienta a la acción social, lo que veíamos antes, que se orienta a la transformación. Bueno, aquí tenemos un esquema del FotoBoys paso por paso. Tendríamos en primer lugar la preparación del FotoBoys, que implica la selección de los participantes, involucrarles, introducir la metodología de FotoBoys y todas estas cuestiones previas que son necesarias para poder preparar el ambiente un poco. Luego pasaríamos a la fase 1, que es la fase individual, en la que las participantes tienen que pensar críticamente sobre el tema escogido y desarrollar fotonarrativas en base a ese tema de forma individual. O sea, esto es en un periodo de una o dos semanas. Luego pasaríamos a la fase 2, que es la fase grupal y que consiste en compartir esas reflexiones individuales en las fotonarrativas, hacer un debate y también analizar en profundidad cómo se relacionan los temas surgidos a través de un análisis participativo. Después de eso pasamos a la fase 3, que consiste en planificar estrategias de incidencia política para visibilizar las realidades que se han representado en las fotonarrativas y que las personas de la comunidad abogen por sus derechos. Por último, tendríamos una fase de evaluación que sería orientada no solo a evaluar el impacto que ha tenido el FotoBoys sobre las personas que han formado parte del grupo o las personas de la comunidad, sino también cómo ha impactado en las políticas públicas, etc. Pero bueno, más allá de eso, el FotoBoys ha sido utilizado como técnica de investigación-acción, pero es una metodología muy adaptativa. Entonces, se ha utilizado también en contextos educativos. Como herramienta pedagógica, el FotoBoys lo que produce es una transformación de los roles tradicionales del sistema educativo y les da un lugar a los estudiantes en lugar de agentes activos en ese proceso de construcción de conocimiento. Y mientras tanto, la docente lo que hace es acompañar ese desarrollo de pensamiento crítico, sin tener esa jerarquía que a veces está tan presente dentro de los sistemas educativos. Por ello, nosotras en este proyecto lo que hemos querido hacer es establecer una guía clara de cómo poder implementar FotoBoys dentro de las aulas universitarias y poniendo el foco en las violencias sexuales y de género para promover una mayor sensibilización en torno a este tema. Entonces, vamos a ver así brevemente, porque esto lo podéis consultar en una guía docente que hemos elaborado donde se pueden ver todos los pasos detallados. Pero bueno, la primera sesión sería de introducción y formación inicial. Aquí veríamos qué es el FotoBoys, qué es lo que vamos a hacer, dinámicas de presentación para romper un poco el hielo y también construir una consigna de trabajo, construir el tema sobre el que se va a trabajar. En nuestro caso, que estamos focalizadas en este proyecto, en las violencias sexuales y de género, pues un tema sobre el que se podría trabajar es la violencia sexual en mujeres jóvenes, por ejemplo. Luego pasaríamos a la tarea A, que sería la elaboración de fotonarrativas, que esto es un trabajo autónomo que las estudiantes tienen que desarrollar en las fotonarrativas en base a ese tema que se ha elegido. Y bueno, nosotras recomendamos que se compartan también durante este periodo de una o dos semanas de trabajo autónomo, se compartan en espacios virtuales para ir un poco ahí promoviendo el debate. Y aquí tenemos varios ejemplos de fotonarrativas de grupos con los que hemos estado trabajando dentro del marco del proyecto, para que veáis algunos ejemplos de fotografías. Después de esto pasaríamos a la sesión de debate, en la que se intercambian las distintas experiencias y se debate. Después de eso pasaríamos a una tercera sesión en la que la idea es profundizar en el análisis y categorizar los distintos temas que han ido surgiendo durante los debates. Para ello tenemos un paso por paso que está más detallado en la guía, pero al final el objetivo es que las estudiantes acaben creando sistemas categoriales, seleccionando uno de ellos, teniendo varios distintos, por ejemplo, tipologías de violencias, espacios donde se producen las violencias. Esta sería un poco la idea de esta sesión. Profundizar en el análisis y sobre todo establecer relaciones entre las distintas categorías que hayan surgido. Esto nos lleva a la tarea B, que sería seguir profundizando este análisis de forma más autónoma y en la que hemos pensado que es una buena opción que las estudiantes tengan un espacio para ellas para poder seguir profundizando esto sin las docentes, de forma más independiente. Aquí os hemos puesto un ejemplo, utilizando una pizarra virtual, de este etiquetado, de esta sesión 3 de intercambiando, dándole sentido a las fotonarrativas. Las estudiantes pusieron como varias etiquetas, cada una, o sea, qué percibía de esa fotonarrativa. Y luego se ponía en común lo que había querido expresar la autora y lo que habían percibido las compañeras, etc. Esto para que veamos un ejemplo de cómo puede quedar el producto de esta sesión, si es online, si es en presencial, probablemente quede mucho más bonito. Después de esto pasaríamos a la sesión 4, que hace referencia a consolidar ya esos aprendizajes, hacer una evaluación colectiva del proceso, por supuesto, qué ha significado para nosotras este proceso, qué es lo que más nos ha gustado, lo que menos, lo que mejoraríamos, etc. Y también esta sesión nos sirve para sentar las bases de los próximos pasos. Y bueno, esto al final hay un montón de opciones distintas. Se pueden hacer exposiciones físicas, se pueden utilizar las redes sociales como un medio también de incidencia y de difusión más allá de las paredes del aula al final. Pues eso, con una cuenta de Instagram, con una exposición física, con una exposición virtual, también, a ver, lo señalo aquí, vale, con vídeos que sean como el producto final del proceso que haya llevado cada grupo y que se puedan utilizar en otras clases, con otras estudiantes, en espacios sociales y comunitarios, si las estudiantes así lo quieren. O sea, es importante que al final sea también un poco, que salga de ellas el implicarse también para llevar estas reflexiones que han hecho más allá del contexto del aula. Y con esto terminaría. Gracias por vuestra atención. Seguir conectadas al proyecto, ahí tenéis el enlace, donde podéis acceder al resto de materiales. Y bueno, que sigáis viendo el resto de vídeos que hemos preparado. Muchas gracias. 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 Gracias.